Cruzó los brazos pa' no matarla, cerró los ojos pa' no llorar. Ay, temió ser débil y perdonarla, y abrió la puerta de par en par. Vete de mi vera, vete mujer mala, rueda lo mismito que una maldición, que un dive permita que el gache que quiera pague tus quereles, tus quereles pague con mala traición. Gitana que tú serás, como la falsa moneda, que de mano en mano va, y ninguno se laquea. Gitana que de mano en mano va, y ninguno se laquea. Cruzó los brazos pa' no matarla, cerró los ojos pa' no llorar. Temió ser débil y perdonarla, y abrió la puerta de par en par. Vete mujer mala, vete de mi vera, rueda lo mismito que una maldición, que un dive permita que un dive permita que el gache que quiera, pa' que tus quereres, tus quereres, pa' que coma la traición. Gitana que de mano en mano va, y ninguno se laquea. De mano en mano va, y ninguno se laquea. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! ¡Aplausos!